Te quiero mucho Siempre quiero amarte No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta a mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar Mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado Echa a ver Difícil es insistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Te quiero mucho Y bien compréndelo Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte Pues quiero amarte Siempre Quiero amarte Te quiero mucho Te quiero mucho Y bien compréndelo Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte Te digo la verdad Te quiero mucho Y bien compréndelo Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte